Pero no entiendo nada. Debías ser hermosa. Pero sí eres muy hermosa. Esperaba que hubiera un final feliz. ¡Gracias! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y vivieron feos y comieron perdices. Fin. Ay, no puedo más, no puedo más.